Hola, bienvenido a este espacio de Rapidín Mañanero del lunes 28 de agosto del 2023. Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más, un día menos. Mi nombre es Julio Bravo e iniciamos con las noticias. Antes de iniciar con la información, hoy 28 de agosto en México se celebra el Día del Abuelo. Felicidades a todos los abuelitos. Para los que ya no están, felicidades hasta el cielo. Hay que apapacharlos y festejarlos este día. Continuamos con más información. Bueno, y en Tijuana fue asegurada Dionisia N, de 30 años, originaria de San Diego, por la Policía Municipal de Tijuana. Después de haber intentado llevarse a la fuerza menor de dos años, pues cuide mucho a sus hijos. Sabemos cómo está en estos tiempos la inseguridad, la delincuencia. Y ahora viene esta persona de origen americano y quiere llevarse a un menor de edad. Afortunadamente fue asegurada por la policía. Continuamos con más información. Y ayer domingo una persona perdió la vida en las dunas de Villa Zapata, tras caer de su patrimoto. Desgraciadamente, pues mucha gente va a pasar el tiempo a las dunas de diferentes zonas de Mexicali. Ayer desafortunadamente pasó este accidente, donde perdió la vida una persona de sexo masculino. Continuamos con más información. Y como todas las mañanas, los quiero invitar para que sigan nuestras redes sociales, Canal 84 de Canal de la Gente, que nos sigan en Instagram, Facebook, YouTube, que mande su mensaje al 686-547-2600. Todos sus mensajes son bienvenidos. Los canalizamos y los subimos. Recuerde que para Canal 84 de Canal de la Gente, su opinión es la más importante. Y en temas de inseguridad, asesinan a la Guardia de Seguridad de Antro en Mexicali a descortir con un cliente. Pues un guardia de seguridad que trataba de hacer su trabajo a las afueras de... Este antro está ubicado en Alázaro Cárdenas, en Río Pánuco, en Mexicali. Eduardo, de 30 años, perdón, de edad, recibió cuatro balazos, entre ellos uno en la cabeza. Tristemente sigue la inseguridad en Mexicali. Está imparable, la inseguridad está imparable. Miramos los desaparecidos, los cuerpos encontrados en el ejido Miguel Alemán. Así está el municipio de Mexicali. Tristemente hundido en la violencia. Continuamos con más información. Y el fin de semana, Dragones le gana 2 a 0 a Calor de Monclova. Soles de Mexicali pierde 1, gana 1 en casa, contra Halcones de Jalapa. Y esperemos tengan éxito en esta temporada. Continuamos con más información. Pues cuídense mucho. Hoy Mexicali tendremos una temperatura de 40, 48 grados, perdón. Hemos tenido, en lo que vale el verano, 40 muertes por golpe de calor y formación del CEMEFO. Hay que hidratarse, alimentarse bien. Y si no tienen necesidad de salir, en las horas de calor no lo haga. Los que tenemos necesidad, pues tenemos que salir. Para traer el pan de cada día a la mesa. Continuamos con más información. Pues muchas gracias por acompañarnos en este rapidín mañanero. Los esperamos mañana 29 de agosto, ya martes. Si Dios nos lo permite. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho.